El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo, la bandola llanera y la bandola oriental. Númeroror Número Gracias por ver el video 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 Yo compartí mucho con Arevalo Tapia Gracias por ver el video 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 Yo te dije, estuvieron 800 años, porque ellos venían conquistando toda esa parte de África que está conectada junto con España, el estrecho ese de Gibraltar, creo que llaman, por ahí por donde entraron los árabes. Bueno, y como esto fue un imperio, esto fue parte del imperio español, que en esa época fue el imperio más grande del mundo, porque nunca se metía el sol, como decían, ellos no solamente trajeron cosas malas, trajeron enfermedades que diezmaron la población aquí en Latinoamérica, la población originaria, sino bueno, también trajeron cosas como la música, y entre la música los instrumentos, y uno de los instrumentos que vino fue la bandola. En dibujos de imágenes griegas aparecen instrumentos parecidos a la bandola, o prácticamente igual, quiere decir que es un instrumento muy antiguo. Hay inclusive afinaciones referentes a la bandola, hay escrito del siglo XVI, ya nombran a la bandola en sí como bandola, con el nombre de bandola. Cada pueblo y cada región la adapta a su idiosincrasia, la convierte a lo que es todo su medio ambiente, su manera de ser, pero al menos el llano tiene una característica. Las personas que vivían en el llano tenían que ser personas con una personalidad muy fuerte. En verano, es un verano terrible, pero sobre todo antes cuando existían carreteras, y se pasaba mucho trabajo, y el invierno era que se inundaba todo, entonces la gente tenía que ser bregada en el llano, así que es duro, el trabajo en el llano es duro. Y la música llanera es como son ellos, recio, es una música trancada. Y la bandola es así, es fuerte, la bandola llanera. Lo vamos a hacerles ahora, para finalizar con la parte de la bandola llanera, un pajarillo que es una de las piezas más emblemáticas de la música llanera. Antes del pajarillo hacemos una especie de introducción, donde notamos esa gran herencia árabe española que acogieron los llaneros en el llano. Y bueno, nosotros le agregamos aún más esa gran música, esa gran herencia andaluza. La música llanera es como son los llaneros en el llano. La música llanera es como son los llaneros en el llano. La música llanera es como son los llaneros en el llano. La música llanera es como son los llaneros en el llano. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video